Pues vamos entonces con el ejercicio. El ejercicio consiste básicamente en, si vemos la ficha, esta es la ficha, si os la bajáis el enlace estará puesto en los recursos. Si os bajáis la ficha, hay dos fichas, cada una de ellas tiene un enlace aquí, que es a las instrucciones, aquí más o menos se explica cómo funciona, pero lo que nos interesa es la parte de aquí abajo. Aquí abajo la ficha lo que tiene son 20 celdas, numeradas del 1 al 20, en la que para rellenar cada celda lo que haremos es seguir un procesito con las instrucciones que hemos visto. Como digo, aquí hay un enlace, si damos clic a este enlace lo que nos lleva son las instrucciones, como os he dicho hay dos instrucciones, unas instrucciones que están en amarillo y otras instrucciones que están en rosa. Podéis hacer las dos, elegir una, lo que queráis. Yo voy a hacer la amarilla para que se vea cómo se hace y simplemente vamos a ir viendo cómo ejecutar cada una de estas instrucciones. Lo interesante es que las celdas que estén con los números seguidos de nada se quedan en blanco, es decir, en el caso de la amarilla, la celda 3, esta celda, la 3, no pintaríamos nada. Y en aquellas celdas en las que haya dos SP, en el paso desde aquí hasta el SP05 se levanta el lápiz. Esas son las únicas indicaciones que hay que seguir. Entonces ahora ya procedo a ejecutar el ejercicio para que lo veáis. Vosotros lo podéis hacer si queréis también.